NADA TAN ORIGINAL COMO LOS BARBEROS DE LA GRAN MANZANA. ES UNA PROFESIÓN QUE DEJA BUEN BILLETE, PERO NO CREAN QUE ES TAN FÁCIL COMO PARECE. TENGO NUEVE AÑOS SIENDO BARBERO Y TRABAJO 12 HORAS DIARIO. UNO DURA EL DIA ENTERO AQUÍ CUAJADO, Y CUANDO UNO LLEGA A LO QUE QUIERE BAÑAR SE ACOTAZO, NO LE DA TIEMPO, ¿Tú ME ENTIENDES? ME DURA LA ESPALDA, ESTÁ PARADO, LOS PIEES, APLOTADOS. BUENO, IMAGÍNENSE ENTONCES HACER ESTO CADA DÍA POR LOS ÚLTIMOS 90 AÑOS. LE PRESENTAMOS A DON ANTHONY, QUIEN A SUS 107 AÑOS DE EDAD CONTINÚA EJERCIENDO SU PROFESIÓN DE BARBERO A TIEMPO COMPLETO. TIEMPO DE ESPÉS CONOCIÓ A SU MEDIA NARANJA. I WAS MARRIED WHEN I WAS 24 YEARS OLD, AND MY WIFE WAS ONLY 20 YEARS OLD. I HAVE TWO CHILDREN. ONE PASSED AWAY NOW. DEFINITO AÑOS. DE EDAD SALE A TRABAJAR TODOS LOS DÍAS. HACE UNOS AÑOS SE LE OTORÓ UN RECORD GUINNES POR SER EL BARBERO MÁS LONGEVO DEL MUNDO. PERO, ¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LOS RECORTE DE ANTES Y LOS DE AHORA? HACE UNOS AÑOS SE LE OTORÓ UN DOS ANTONY DISFRUTA DE UNA SALUD ENVIDIABLE, NO USA LENTES E INCLUSO HASTA MANEJA SU PROPIO VEHÍCULO. DOS ANTONY DISFRUTA DE UNA SALUD ENVIDIABLE, NO USA LENTES PROPIO VEHÍCULO. VIVIR UNA LARGA VIDA Y FELIZ. ¿Y CUÁN ES LA CLAVE PARA VIVIR UNA LARGA VIDA Y FELIZ? BUENO? NO USE UN PROBBLE. OÍGAN, ES APLAUSO ES PARA RECONOCRAR EL TRABAJO DE ANTONY MASSINEI. MASSINEI. TE SALVASTE, EL ITALIANO DURA MUCHO. ESA ES UNA Y DOS. OYE, MANEJA SOLO VIVES SOLO. ESA ES EL TRUCO PARA VIVIR TANTO TIEMPO. VIVIR SOLO. LA VERDAD QUE MIS RESPETOS Y MIREN NADA MÁS, QUE BONITA HISTORIA, 25 CENTAVOS EN AQUELLA ÉPOCA, EL CORTE DE PELO Y LA BARBA. NO, Y VER TODAVÍA LA LUCIDAD QUE TIENE PARA HACER SUS COSAS. 25 PERO DÓLARES. A MÍ UN SALUDO, A MÍ HOLA.